Buenas días Pacheco, soy Víctor Pérez, candidato a la Alcaldía de Sardinata por el Partido Centro Democrático. Nuestra propuesta es una propuesta incluyente. Hemos decidido postularnos a la Alcaldía porque vemos la crisis institucional, política que se vive en Sardinata. Las políticas públicas se estancan en Sardinata porque no hay continuidad de las mismas. Víctor Pérez trabajará para construir sobre lo construido. Lo bueno que se ha hecho, debemos continuarlo. Como alcalde no me encargaré de destruir las políticas que han construido los otros candidatos y eso es importante en todo proceso público, sea en el deporte, en todos los sectores. Tenemos que construir sobre lo construido. Tengo un programa muy ambicioso, Sardinata tiene unos terrenos importantes. Jaloraremos recursos del orden nacional para la construcción de vivienda tan necesitada del municipio. Me lamento la poca gestión de nuestros gobernantes en Sardinata. Tuve la oportunidad de leerla semana pasada una noticia en el que se le asignan 58 mil millones de pesos al departamento para construcción de vivienda y lamentablemente a Sardinata no le correspondió ni una sola casa y eso es producto de la crisis institucional y política y de gobernabilidad que vive en nuestro municipio. Víctor Pérez se ha preparado para asumir este reto. Sabemos que son dos años, es corto el tiempo de trabajo, pero nos vamos a rodear de las personas técnicas, de las capacitadas para sacar este municipio adelante. Soy abogado especializado en derecho público, actualmente desarrollo estudios en derechos humanos. Importante, porque el municipio se encuentra dentro de la circunstancia especial y tenemos como alcalde que saber cómo afrontar esas crisis. Y sé que mi preparación la ofreceré para ustedes, sardinatenses, y sacar este pueblo adelante. Volveremos la mirada al campo. Importante, nuestros campesinos históricamente en Sardinata han sido abandonados. Quisiera comentarles esto, mire, el 70% de las zonas rurales cuentan con carencia de interconexión eléctrica. Es difícil para nuestro campesinado, con total abandono, sus vías, sus vías están en pésimas condiciones. Tenemos también, muy importante, tecnificación agraria. Hay que volver, vuelvo y repito, la mirada al campo. Nuestros campesinos de nuestra administración van a ser los niños bonitos, eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque vengo de origen también campesino, amigos sardinatenses. Mi abuelo, que es de Lourdes, y mi papá, que es de Sardinata, nuestros abuelos fueron también campesinos. Y creen en el municipio, aportaron a nuestro municipio. Yo soy hijo de Clemente Pérez, una persona cívica que le ha aportado al tema del turismo, al tema de la cultura, al tema de la tecnología. No podemos ser inferiores a ese compromiso, amigos sardinatenses. Y si me dan la oportunidad, el 3 de diciembre, haremos todo lo posible por sacar a nuestro municipio adelante. Representamos la primera fuerza política del país, Centro Democrático. Tendremos presidente el próximo año. Y es muy importante, amigos de Sardinata, que voten por Centro Democrático, porque se nos van a abrir las puertas del orden sanitario para atraer la mayor cantidad de recursos de obras de infraestructura en tema deportiva. No tenemos que abandonar a nuestros jóvenes. Muy importante que estos jóvenes se nos enfoquen en algo. Y qué más mejor que el deporte, amigos de Sardinata. ¿Quién es Víctor Pérez? Mire, yo les quiero decir algo, amigos. Acá no se define el futuro de Víctor Pérez como alcalde. Acá se define el futuro de Sardinata. En Sardinata hay una enfermedad grave que se llama corrupción. Eso hay que decirlo y las cosas hay que llamarlas por su nombre. La corrupción está carcomiendo a nuestro municipio. No es posible que los programas sociales no lleguen, que la vivienda no llegue, que nuestro hospital de Sardinata, por Dios, es un centro de salud. Tenemos que darnos la pela como alcalde y lograr el desarrollo del municipio, lograr que haya infraestructura. Y yo sé que teniendo presidente del procedimiento por el partido que represento, vamos a jalonar los recursos para que Sardinata salga adelante. Bueno, candidato, el pasado viernes estuvo en la ciudad el senador Álvaro Uribe Vélez. Fue impresionante las manifestaciones de admiración, de cariño. Esa manera como la comunidad ve en el Centro Democrático y en el presidente Uribe una esperanza. ¿Se tuvo la oportunidad de dialogar con él, ponerle sus opiniones? Bueno, amigo, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro presidente Álvaro Uribe. Le expusimos la crisis de gobernabilidad que se vive en nuestro municipio, el atraso en las políticas públicas y tuvimos la oportunidad de darle a conocer esas situaciones que no nos caen nada bien para nosotros los habitantes. Hemos logrado un respaldo importante de él. Vamos a hacer lo posible, tratar de ubicar un espacio en Sejanda para llevarlo al municipio de Sardinata y que él de primera mano y de la comunidad receccione las quejas del municipio de Sardinata, lo que les aqueja. Bueno, entonces hemos hecho la gestión, mire, amigo, hemos hecho la gestión. Uribe sabe que es Sardinata, que es la puerta de entrada del Catatumbo y sé que lo vamos a lograr. Denos nuestro apoyo. El 3 de diciembre se define el futuro de Sardinata. Es muy importante que nos den nuestro apoyo este 3 de diciembre.